Bueno, según el club me ha dicho que son dos partidos, el club no está de acuerdo y ya veremos, porque yo creo que hay cosas que se puede defender, pero es tema del club y ojalá que reducen su sanción y si no, jugamos dos partidos sin Leo. Bueno, que hemos entrenado, ha entrenado Leo con muchas ganas y no he visto nada raro sobre él, porque claro, todo el mundo estaba triste por el resultado final de Copa, pero yo creo que vamos adelante, estamos en un camino para mejorar cosas y el partido nos ha dicho que sobre todo defensivamente tenemos que mejorar, pero yo creo que una vez más estamos en un buen camino y Leo está muy metido en este tema. Torno per Adrià Albets, cadena cert. Hola, míster, buenos días. En directo para el que te jugas de ser Catalunya. Han pasado tres días ya de la final de la Supercopa de España. Me gustaría saber cómo está el equipo físicamente y anímicamente después de perder esta final y si mañana usted pretende hacer muchos cambios en este partido o le da máxima importancia al encuentro ante el Cornella. Bueno, que estuvimos jodidos, normal, sobre todo después del partido y el día después. Yo creo que tiene que ser así porque tuvimos la Supercopa cerca, nos empezaron a partir casi en el último minuto y bueno, que tampoco hay mucho más tiempo de ir abajo, porque una vez más, en mi opinión, estamos en un buen camino, sobre todo en nuestro campeonato, últimamente en los partidos fuera de casa y hay que seguir adelante y prepararnos para el partido de mañana. Claro que hay jugadores con algunas molestias, pero es normal después de dos partidos de Supercopa, semifinal y final de 120 minutos que hemos jugado, además con los dos viajes que hemos tenido. Y claro que vamos a hacer unos cambios, cuantos, ya veréis mañana, porque entrenamos mañana por la mañana para poner un equipo fuerte y sobre todo un equipo fuerte mentalmente. Ha dicho abiertamente, Leonardo, el director deportivo del PSG, ha reconocido que tienen interés en Leo Messi. ¿Una delantera formada por Messi, Mbappé y Neymar sería la mejor del mundo? Bueno, yo creo que también puede decirlo que si a mí me preguntan si tienes interés por Neymar, si tienes interés por Mbappé, digo que sí. Entonces es la misma, que no sé qué puede pasar en el futuro, yo no puedo opinar sobre ellos y nosotros tenemos que hacer al nuestro, es intentar tener la mejor plantilla posible. Para Alfredo Martínez, Onda Cero. Buenas tardes, Ronald, Alfredo Martínez, para Onda Cero. El gran error que está cometiendo el Barcelona y quizás responsabilidad también suya es que es un equipo poco fiable, es capaz de hacer grandes partidos en Granada, grandes partidos en Bilbao y luego otros encuentros en los que no está a la altura de las circunstancias. Bueno, también depende del contrario, ¿no? En los dos partidos de Supercopa, nuestros contrarios han estado bien también, físicamente bien y donde hemos entrado en partes de partidos donde no hemos creado mucho y yo creo que también defensivamente hemos cometido errores y se habla mucho que balón parado, balón parado porque no siempre es así, porque la última falta de 2-2, que no apretamos a Williams, dejamos girar a Williams y después hay una falta, entonces hay que estar mucho más por encima que no puede girar el jugador. Entonces, son cosas que hay que mejorar y de esto estamos hablando con nuestras defensas, de mejorar cosas, de estar más encima y además en balón parado estar más concentrados. Pero es así, son los partidos que deciden por detalles de partido. Y un otro ejemplo, que estamos con 2-1 por delante, es un contraataque. Al final llega el balón a Frenkie de Jong, el defensa se tira en el suelo, hace falta y si Frenkie se tira es penalti. Si esto pasa a otro lado, se tira y el árbitro pita penalti. Entonces, también es ser adecuado en cualquier momento de partido y yo creo que en esto tenemos que mejorar y podemos aprender mucho más. Doctor, para Alejandro Segura, Radio Marca. Hola, mister, ¿qué tal? Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Ha comunicado el club hace nada, 5 minutos, que Dest tiene unos problemas musculares. Mañana no estará, no sé si llegará para el fin de semana para el partido en Elche. ¿Cómo ves a Dest? ¿Cuánto tiempo crees que puede estar de baja? Y sobre todo, ¿cómo está Sergi Roberto? Que le hemos visto entrenar individualmente en la ciudad deportiva. Bueno, el tema de Dest es verdad que no puede estar mañana por unas molestias. No sé si llega el fin de semana, yo creo que no, pero bueno, hay que esperar. El tema de Sergi Roberto, que está entrenando individualmente, que dentro de unos días puede ser final de esa semana, sino principio de la próxima semana puede estar con el grupo entrenando. Y después, bueno, ya depende su estado, depende físicamente, vamos a tomar decisiones cuando pueda regresar al equipo. Y no sé si puede ser en la próxima o después de fin de semana, no sé. Pero bueno, está trabajando mucho y falta poco. Te quería preguntar por Trincao. ¿Qué valoración haces de su inicio de temporada y qué crees que tiene que mejorar para tener más influencia en el juego del equipo? Gracias. Bueno, Francisco, que como he dicho también, ha venido desde Braga, es joven, tiene 20 años, y dar un paso a un club como Barcelona es un paso gigante para cualquier jugador de fuera. Entonces, tampoco hay que ir muy deprisa. El jugador está trabajando muy bien y está intentando tener sus minutos, sus partidos, y yo creo que está en un buen camino. Claro, que no ha jugado mucho últimamente, pero ahí hay mucha competencia, pero también es un jugador que nos contamos mucho por el futuro de este club. Yo te quería preguntar por el caso de Pjanic, que no entra muchas veces como titular, a pesar de venir de un gran club como la Juventus. ¿Cómo valoraría su rendimiento hasta la fecha? Bueno, últimamente ha jugado poco, porque últimamente hemos jugado un poco diferente en nuestro medio campo, y por partidos y por rendimiento de varios jugadores en el medio campo, hemos optado por Busquets, por Frenkie y por Pedri. Entonces, para mí es una situación complicada, pero él sabe, yo sé, y tiene que trabajar para cambiar este tema. Y como cualquier jugador que últimamente no ha jugado, va a tener sus partidos, sus oportunidades para demostrar. Y competencia siempre hay en equipos grandes. Entonces, si ves banquillos de otros equipos, también hay gente muy importante. Entonces, quiere decir, competencia necesitamos, y al final juegan los mejores. Yo quería preguntarle por la Copa del Rey, que usted ya ganó con el Valencia, un torneo, por tanto, entiendo que especial para usted, que disputó en Inglaterra, en un formato parecido al de España, pero con un sorteo puro. ¿Qué tipo de formato prefiere? Este que premia a los equipos con categoría inferior que juegan en su campo, y en este caso, Césped Artificial, un sorteo puro, ida y vuelta, ¿qué preferiría usted? Gracias. Bueno, yo creo que es bonito si te tocan un equipo de segunda B para jugar en su campo. Yo creo que me parece perfecto, no tengo ningún problema. El único, si tengo un problema, que si es un campo que normalmente no se juega, porque yo creo que campos artificiales, hoy en día, para mí no es fútbol. Entonces, quiere decir que, a un lado entiendo que estos equipos, cuando tocan a un equipo grande o un equipo de primera división, que tiene la ventaja de jugar en casa, perfecto, me gusta, pero depende del estado del campo, depende de la luz y muchas cosas más. Y bueno, ya veremos mañana. Según pregunta, Jordi Blanco, ESPN. Buenos días, míster. ¿Confían que la reunión de esta tarde en el club con los candidatos se pudiera llegar a un consenso para el fichaje de Eric García? Y si no fuera así, ¿les decepcionarían, más allá de aspectos económicos? Bueno, siempre he dicho, yo no soy el que tiene que mandar indecisiones económicamente de un tema, de un fichaje, por ejemplo. Si el club piensa, no es posible, no es posible, y vamos adelante con lo que tenemos. Hola, míster. ¿Cree que jugadores como Araujo o Ricky Puch y los jugadores que puedan subir del B mañana se pueden adaptar más rápido al partido y no solo ayudar, sino ser decisivos, teniendo en cuenta que conocen el rival, se han enfrentado a ellos en segunda B, y también lo que hablaba, ¿no? ¿De las superficies del campo y la iluminación diferente? Sí, creo. Seguramente, sobre todo los jóvenes de nuestra plantilla y además uno o dos jugadores de B están más acostumbrados a jugar en este tipo de terrenos, porque desde el fútbol base, también en los partidos fuera o en partidos hasta aquí en nuestra ciudad deportiva, que hay campos artificiales. Entonces, sí, los jóvenes están más acostumbrados de jugar, pero los demás, los mayores, que no sé cuánto tiempo, no han jugado en el campo artificial y siempre cuesta, siempre cuesta, porque el fútbol es diferente, el balón bota diferente, el balón va más rápido, depende si el campo está mojado. Entonces, hay que prepararse, por eso he dicho, hay que prepararse, porque no es excusa de no jugar bien o de no estar porque es un campo artificial. No, 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 nos toca jugar y tenemos que cumplir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!